hola a todos y bienvenidos a h recreativos hoy vamos a aprender a trabajar con material b-raw que comúnmente es filmado con cámaras black magic design y en algunos casos con cámaras compatibles con este formato a través de los monitores creados por black magic también quiero que sepas que en la descripción de este vídeo te voy a dejar los links al material que utilizamos en este vídeo tutorial para que puedas realizar el ejercicio a la par conmigo si lo deseas vamos a hacer un primer método básico haciendo uso del panel camera raw y de color space transform luego vamos a realizar un método más avanzado que incluso cuando lo aprendan y lo entiendan va a ser mucho más fácil de utilizar en el cual vamos a utilizar la ciencia de color de davinci resolve a través de la gestión de color y por último vamos a ver un método en el cual se mezclan de una manera estos dos métodos con el fin de utilizar herramientas creativas vamos a davinci resolve y comenzar una vez estamos en davinci resolve estos son los tres clips o el material que vamos a utilizar en el tutorial de hoy quiero que puedan conocer cómo fue filmado este material bajo qué parámetros con qué equipo para que tengan una mayor claridad de con qué material estamos trabajando esta es la metadata del primer clip con el que vamos a trabajar la metadata del segundo clip y está la metadata del tercer clip con su correspondiente crédito tanto acá como la descripción del vídeo les voy a dejar los créditos ahora que ya conocen con qué material vamos a trabajar comencemos nuestro proceso de color como pueden ver en este momento tanto en el visualizador como en los scope tenemos un material bastante plano en un perfil logarítmico propio de la marca black magic denominado film lo primero que vamos a revisar es el panel de cámara raw únicamente disponible cuando trabajamos con material raw de las diferentes cámaras como pueden ver en este último clip que agregue recientemente a nuestra línea de tiempo el cual está en apple progres 422 no podemos hacer ningún tipo de cambio ni utilizar este panel para nada en este caso sin embargo en los que están en black magic raw podemos hacer una serie de modificaciones y en este primer clip que tenemos acá que en este momento están deshabilitados estos controles es debido a que el decor using que estamos utilizando se está basando o se está ligando a la configuración que se hizo previa en el proyecto pero queremos manipular esto de manera manual entonces vamos a utilizar este esta opción denominada clip una vez paso a clip como pueden ver todos los controles se acaban de habilitar y puedo empezar a hacer una normalización de una gradación manual a partir del rojo que es lo que vamos a hacer a continuación tenemos la ciencia de color de generación 5 que fuera que se utilizó en este caso podemos empezar a ajustar un balance de blancos según como se hizo en la toma podemos seleccionar uno de los preajustes o seleccionar una opción custom que vamos a personalizar nuestro gusto entonces vamos a utilizar esta opción adicionalmente podemos cambiar directamente acá el espacio de color pero en este caso no lo quiero hacer voy a dejarlo en black magic design y la gama en black magic design film que es el que directamente trae la cámara antes de seguir revisando en orden estos parámetros vamos a revisar en gama control la saturación porque como lo podemos ver acá tenemos una saturación y un contraste muy planos entonces voy a empezar a darle contraste primero acá a esta imagen fíjense lo que estamos logrando me gusta y darle también un poquito de saturación y como veo todo en forma de onda en este caso a la baja entonces voy a levantar la exposición pero antes de levantar esta exposición también puedo hacer uso de otra grandiosa información que trae el rojo y es que es una información de ISO relativo cercano al ISO que se utilizó en la cámara en la cámara se utilizó en este caso ISO 400 pero yo puedo fácilmente bajar a ISO 100 o subir en este caso hasta ISO 1000 y puedo hacer uso de esta información tan rica que trae directamente el rojo no piense que no utilizado en ningún momento ningún deslizador de las ruedas de color no he hecho absolutamente nada aparte de usar esta información que viene directamente dentro del rojo entonces en este caso los 400 veo que está un poco bajo voy a subirlo a 500 quizás 640 y me gusta ese nivel que hemos logrado ahora en este caso nuevamente va a tocar la saturación quiero la imagen un poquito más saturada la temperatura de color aquí la puedo ajustar si quiero cálida o fría según a mi gusto en este caso voy a empezar a buscar un nivel medio que me guste de igual manera el tinte y puedo volver nuevamente a estos controles de acá entonces puedo por ejemplo modificar aquí este punto medio de la imagen también tenemos acá adicionalmente una opción disponible en los VRAW denominada highlight recovery la cual va de manera técnica a recuperar información que se esté perdiendo en las altas luces de la imagen cuando tenemos una imagen que tiene posiblemente la luz del sol como en este caso en esta parte de acá en este clip que vamos a realizar a continuación pero en este cliente que estamos trabajando actualmente pues podemos habilitarla únicamente por para hacer pruebas para revisar vamos a casi hace un cambio es mínimo en este caso no tenemos información tan alta no quiero sobre contrastar la imagen en este caso pero fíjense lo que hemos logrado en este clip únicamente cuando los con los deslizadores de acá no hemos hecho ninguna transformación técnica que únicamente hemos estado utilizando la herramienta camera raw vamos a ver el antes y como lo llamo y este de por sí ya es un buen punto de partida que podemos utilizar en este clip si en este caso ya quisiéramos hacer un adicional de herramienta en la página de color pues podemos pasar a nuestras ruedas de color ya sea las ruedas de color tradicionales o podemos hacer uso de nuestras ruedas de color de alto rango dinámico teniendo en cuenta el material con el que estamos trabajando fíjense muy bien que en el nodo el único nodo que tenemos no hemos hecho absolutamente nada toda esta información que hemos utilizado viene directamente del de bayern del rock a una imagen visible porque el rock como tal trae información que no ha sido procesada y es un tema mucho más técnico pero en este caso no me quiero extender en eso para no confundirlos vamos a nuestro siguiente clip y vamos a hacer lo mismo en este caso nuevamente podemos o tenemos habilitada información y algo adicional es que estos clips durante el rodaje se utilizó una loba table para el rodaje y podríamos hacer uso de esa loba table que está incrustada dentro del rock en este caso cuando activo este indicador de aplicarlo directamente la aplicado y fíjense lo que vemos cómo podemos saber cuál es la que está incrustada podemos ir a la metadata del clip que estamos revisando y fíjense muy bien no usada en este caso usaron black magic design film y cinco film y estaba a extended vídeo cierto entonces ya tenemos una imagen que se ha hecho una normalización por parte de una loba table incrustada directamente en el rock sin embargo volvemos a hacer lo mismo aquí podemos utilizar nuestros deslizadores cierto y empezar a llevar la imagen a un punto en el cual nos gusta pasamos de esto a esto en este clip nuevamente vamos a aumentar su contraste de manera general su saturación y pasamos de esto a esto por ejemplo en este caso si sería útil utilizar este highlight y recover y fíjense muy bien por ejemplo acá en este sector donde tenemos altas luces saturadas que es este pico que observamos acá en el wait for fíjense muy bien lo que pasa está recuperando parte de la información que tenemos en estas altas luces y esto es muy útil en tomas en las cuales hay muchas altas luces o tenemos el cielo posiblemente sobreexpuesto y con este podemos recuperar información de este cielo de pronto a tener definición de las nubes una herramienta útil y importante la segunda opción que vamos a revisar dentro de este primer procedimiento sin gestión de color es el uso del color space transfer el que ya conocemos la mayoría de los que estén en el canal si no sabes de qué te hablo te recomiendo ver algunos de los vídeos previamente publicados para que aprendas más sobre el color space transform en este caso voy a aplicar únicamente un color space transport y vamos a utilizar el da vinci white gamut en este caso que es una referencia muy buena y un punto de partida que podemos utilizar en prácticamente todo el material que venga de black magic me gusta piense muy bien lo que hemos conseguido únicamente haciendo la transformación técnica del material de el perfil film o logarítmico en el cual lo traíamos el error a este la normalización técnica rec 709 no hemos hecho absolutamente nada más en este caso y como sólo voy a usar para este ejemplo un solo color space transform lo mejor es hacer nuestra gradación o nuestros cambios previamente a este color space transform adicionalmente y si lo quieren hacer también podrían agregar ser cambios en este caso con estos deslizadores y venían reflejados los cambios arriba en el raw recuerden que esta información que están haciendo acá se estaría aplicando antes de nuestra entrada si no se está aplicando absolutamente en ninguno de los nodos únicamente voy a ajustar de manera visible acá la información de mi clip a mi gusto hice unos cambios rápidos no quiero concentrarme en esto en este caso porque lo que quiero es mostrarles luego la manera de trabajar con gestión de color que es una manera mucho más ágil de hacerlo entonces en este caso hemos logrado rápidamente este resultado y fácilmente podría utilizar los mismos cambios que he hecho acá y fíjense lo que hemos logrado en los otros clips tenemos esto tenemos esto y esto y esto que hemos visto hasta el momento es sin gestión de color por parte de da Vinci Resolve todo de manera manual sea bien con nuestro camera raw o ya sea bien con nuestro color space transform y haciendo algunos cambios directamente en nodos cierto ahora vamos a revisar el método con gestión de color por parte de da Vinci Resolve van a ver que podemos trabajar incluso de manera mucho más ágil haciendo esta transformación del perfil film o organístico a un perfil REC709 o un perfil estándar prácticamente de manera automática entonces previamente he creado otra línea de tiempo esta de acá denominada con gestión de color y fíjense muy bien lo que pasa en el momento en que los abro tengo acá los tres clips y los tres clips de manera automática da Vinci Resolve ha reconocido la metadata de estos y ha hecho una normalización sin hacer absolutamente nada vamos a revisarlo acá no he hecho absolutamente nada acá en los nodos el y como error está por defecto y lo único que sí he realizado lo que tenemos debemos tener en cuenta es la gestión de color esta de acá dentro de esta línea de tiempo podemos ver que tenemos como ciencia de color da Vinci y RGB color manage adicionalmente tenemos un modo de procedimiento de color personalizado la línea de tiempo le hemos dicho a da Vinci que el material que estamos utilizando está en Blackmagic Design Fill generación 5 y que queremos que no lo muestren en el espacio de color de salida en REC709 gama 2,4 ¿vale? el resto está por defecto no hemos hecho nada más entonces en este caso y con gestión de color de Vinci Resolve ya tenemos prácticamente listo un primer paso que es tener esa normalización técnica del material sin más es realmente muy bueno hacer esto y es rápido fácil de hacer entonces en este caso y como les había comentado antes quería mezclar parte de esta gestión automática y parte de las herramientas que les hablé previamente entonces nuevamente aunque aquí tengamos gestión de color por parte de Vinci Resolve perfectamente podemos hacer uso de estas herramientas que tenemos acá sin ningún problema pero una cosa que quiero que tengan en cuenta fíjense muy bien que en este caso el control de gama está deshabilitado si queremos utilizar este control de gama de acá necesitamos utilizar esta herramienta denominada Bypass Input Color Management una vez utilizamos esta herramienta fíjense muy bien se habilita este control y ya puedo empezar a utilizar a estos utilizadores darle un poco más de contraste un poco más de saturación o menos como querramos porque como les digo no estoy permitiendo que nuestro color management esté dictaminando las reglas de cómo ingresar este material sino lo estoy dictaminando yo aquí de manera manual entonces es útil cuando posiblemente la información que viene directamente de esta gestión de color no es lo que busco o no es el punto de partida con el que quiero trabajar entonces rápidamente deshabilito esto y modifico esto a mi gusto vale adicionalmente puedo hacer uso de nodos y hacer toda la corrección de color que yo necesite hacer pero no necesito hacer un color space transform para trabajar con este material en este caso no es necesario más no quiere decir que no lo pueda hacer y vamos a ver un ejemplo de cuando lo podemos hacer sin ningún problema entonces en el ejemplo que les quiero mostrar vamos a hacer uso de love pack tables creativas incluidas en davinci resolve denominadas con las cuales podemos hacer emulación film de este material en este caso vamos a utilizar esta denominada red 709 jodak 2383 de 65 pero en el momento en el cual en este caso si yo la aplicase a este a este nodo que tenemos acá le vamos a colocar look fíjense lo que sucede en este momento se ha hecho una mala aplicación de esta la bacteria y podemos evidenciarlo en este momento tanto en el clic como en el wait for tenemos esa información destrozada tenemos sobresaturada y sobre contrastada la imagen y esto se debe a que estamos haciendo una mala aplicación de la logback table cierto si vamos a revisar esta log table de información que trae ella incrustada podemos ver que ella necesita de input o solicita de input estar trabajando en cine on log cierto y para el output va a estar en rec 709 gama 2.4 entonces tenemos que configurar esto o decirle a vinci de qué manera va a ingresar esa información y luego cómo la va a entregar entonces en este caso vamos a utilizar un color space transport de entrada que realmente no es de entrada sino es una transformación y un color space de salida vamos a aplicarlo en ambos en espacio de color de entrada y gama de entrada no vamos a modificar nada porque como tal ya estamos haciendo una gestión de color por parte de avinci entonces vamos a utilizar la que ya está configurada nuestro timeline cuál es esta nuevamente se las recuerdo rápidamente black magic design film generación 5 en este caso de manera intrínseca ya está dictaminada acá entonces en nuestro espacio de color de salida en este caso vamos a configurar el rec 709 y en la gama vamos al cine on film log que es el que nos está solicitando la logback table la aplicamos como pueden ver en este momento la imagen está sobre expuesta pero es porque no hemos completado aún el proceso recuerden en este primer nodo vamos de cómo está la línea de tiempo lo que ya está siendo el color management a red 709 sino un film y ahora que tenemos que hacer tenemos que llevarlo a red 709 gama 2.4 es este de acá vamos a configurar esto en red 709 y la input gama lo que esta alumno está entregando es gama 2.4 y en este momento hemos hecho una correcta aplicación de esta logback table podemos ver cómo la imagen ya se ve bien se ve agradable la aplicación de esta emulación film y de igual manera en nuestro scopes podemos ver que no tenemos la información clipeada no tenemos información en las altas luces ni en sombras que esté exagerada ya si yo quiero darle un contraste adicional pues ya es una decisión creativa pero en este momento la información está perfecta y fíjense muy bien lo que hemos logrado vamos a ver el antes y el después de muchachos acá tenemos únicamente la información con la transformación de color hecha por el color management y acá tenemos la aplicación de esta logback table creativa de emulación film vamos a hacer esto mismo rápidamente en los otros dos clips sencillamente vamos a copiar esta gradación cierto y veamos los resultados mi esa emulación film me gusta me gusta utilizarla me gusta aplicarla y me gusta el resultado que nos da piense muy bien esto último que acabo de enseñarles es la manera adecuada de poder aplicar este tipo de logback tables pero tengan muy en cuenta que aunque acá traemos el espacio amplio rico de black magic aquí hacemos una transformación a rec 709 y nuevamente lo llevamos al espacio amplio aquí estamos recortando la información y tenemos como un cuello de botella toda la gradación de color o cambios que quieran hacer a estos clips háganlos siempre antes de este procedimiento acá sí entonces acá si lo desean desde camera raw podemos por ejemplo darle más exposición a este clip o podemos hacer una temperatura un poquitico más cálida cierto un tinte y quiero en este momento un tinte más rojizo o si quieren trabajar con ruedas de color no tienen ningún inconveniente en hacerlo acá siempre antes de este procedimiento muchachos tenganlo muy en cuenta y bueno muchachos eso es todo por el tutorial de hoy si tienes alguna duda frente a alguno de los procedimientos o herramientas que usaron el día de hoy y quieres que profundice más en ello déjalo en los comentarios cuéntame si quieres que enseñe alguna otra cosa si tienes un tema en particular o una necesidad puntual cuéntame en los comentarios los revisamos con mucho gusto recuerda que también estoy abierto a clases personalizadas en vivo tienes el link en la descripción si quieres hacer tu reserva tenemos una gran comunidad en whatsapp si quieres unirte también link en la descripción y si te gusta lo que has visto compártelo con un amigo compártelo con un colega si quieres aprender más sobre el maravilloso mundo de davinci resolve mira este vídeo y suscríbete al canal chao